Buenas tardes, soy el Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor Luis Enrique Salcido Guzmán, Comandante del 28º Batallón de Infantería. A sus órdenes. Bueno, así como vienen las preguntas que nos pasaron, ¿qué preparativos tiene la Secretaría de la Defensa esta tarde para atender a las personas durante la contingencia del huracán? La Secretaría de la Defensa Nacional por Conducto de la Segunda Región Militar y Segunda Zona Militar tiene previsto el despliegue de personal en la fase de prevención del Plan DN-13. ¿En qué consistirán las labores que van a desempeñar los oficiales? Las labores que vamos a realizar es únicamente preventivas, vamos a desplegar, vamos a establecer coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, principalmente Protección Civil, SINAPROC también, para verificar qué actividades se pueden realizar para atender la contingencia del huracán Hilari que tenemos en puerta. ¿Cuántos elementos son los que están viajando para San Quintín? ¿Y cuáles son las recomendaciones también que les dan a la ciudadanía en estos momentos? En estos momentos se encuentran viajando a la plaza de San Quintín, Baja California, un efectivo de 98 elementos, 98 elementos del tercer batallón de ingenieros de combate. Este personal, además del material humano que tenemos nosotros disponible, tenemos también vehículos para transporte del propio personal, tenemos vehículos camas bajas, tenemos una cocina comunitaria que se está desplegando, una planta potabilizadora de agua para los lugares donde se requiera, tenemos una retroexcavadora, tenemos plantas de luz y material diverso de ingenieros para remoción de escombros, en caso de que sea necesario. Las recomendaciones que nosotros emitimos a la población, primeramente mantenerse al tanto de todas las comunicaciones que realice el Sistema Nacional de Protección Civil, las autoridades de Tijuana, de los diferentes municipios, no hacer tanto caso a redes sociales, mantenerse al tanto de todas las recomendaciones que se hagan. Nosotros normalmente les decimos que eviten los lugares bajos, los lugares que son inestables, lugares susceptibles que pueden presentar algún deslave, corrientes, cauces de arroyos, inundaciones, evitar hacer cadenas humanas en caso de que alguna persona caiga a la corriente, evitar cadenas humanas, esto por el riesgo que genera los objetos que son arrastrados por la propia corriente o la gente que puede falsear en los terrenos que son inestables, ocasionando que las personas sean arrastradas por la corriente.